Entrando polsais, te armamos unos teteos Pir Βデgli, pin de Cuaro. Ven a velo, ven a velo. Velo Ven a velo, bello, venga a velo. Venga, velo, venga a velo, venga, velo. Ten cuidado tú saliendo que te pueden atacar. Yo coge una mañita de arrabata al celular. Velo ven a velo, velo, velo venga, velo, venga, pelo, venga, velo, 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 vem, venga ... Venga velo, venga, velo, que pelo. Que pelo, que pelo, que pelo, que pelo. Venga, venga, pelo, venga, bebe, bebe, pelo, venga, bebe. Me está en sobresalio, un cuero que me lo mamaste yo. Hasta la mañana y la amoreciendo el trabajo.